Hola, soy Juan Rofín, en este video voy a explicar de qué se trata escala. La definición de escala dice que la relación existe entre el tamaño del dibujo y el tamaño del objeto real que representa. Acá tenemos un problema, si debemos usar el lado de un terreno que el plano mide 4 centímetros de escala en escala de 10.000, para resolver este problema utilizamos la regla de decimio. La presentamos así, 1 centímetro de plano equivale a 10.000 centímetros de terreno. Entonces 4 centímetros de plano está en todo. Para resolver esto hacemos 10.000 centímetros por 4 dividido 1, que queda así. 10.000 dividido 1 es 10.000, por 4, 40.000. Entonces tenemos que la medida de la recta en el terreno va a ser de 41 centímetros. Acá tenemos un ejemplo de un terreno que dice que esta parte tiene 7 centímetros en el plano y 4 centímetros por 5.000. El valor del plano es 1.000 y acá para pasarlo al terreno hacemos, en este caso de esta parte hacemos, 1 centímetro, 1 centímetro del plano equivale a 10.000 centímetros del terreno, 4 centímetros del plano. a encargarlas entonces hacemos 10.000 por 4 dividido 1 10.000 dividido 1 es 10.000 y 10.000 por 4 es 40.000 centímetros entonces esta parte va a equivaler a 40.000 centímetros en el terreno esta parte también después también tenemos esta parte que dice que vale 7 centímetros en el plano si vale 7 centímetros en el plano me caigo 10.000 1 centímetro en el plano va a equivaler a 10.000 centímetros menos 9 y 7 centímetros en el plano me caigo 10.000 10.000 centímetros por 7 dividido 1 se simplifica centímetros esto te va a dar igual 10.000 dividido 1 es 1 y 10.000 por 7 es 70.000 entonces esta parte del plano equivale a 70.000 centímetros en el terreno acá le dibujamos el terreno que esta parte equivalería a 40.000 a 40.000 centímetros esta parte es 70.000 centímetros esta parte también equivalería a 70.000 centímetros y esta 40.000 si queremos expresar las medidas que esta en el centímetro en el metro usamos la parte de unidad de lo mismo lo dividimos por 10 ahí nos quedó Pedro vamos a ir hola hola No, no, no. No, no, no.